Junk Box Buenas noches. Bienvenidos al consultorio sexológico del Dr. X. Hola. Buenas noches, doctor. Tengo un gran problema. ¿Está usted bien? Sí, sí. Son solo unos jarrones que se han roto. Verá, es que tengo un pene algo más grande de lo normal. ¿Y dónde está el problema? Grandes figuras de la historia tenían un buen mandoble. Napoleón tenía un miembro tan descomunal que hay quien dice que no era el estómago lo que siempre se estaba palpando. El jorobado de Notre Dame también tenía una entrepierna enorme. La joroba le salió del peso que debía soportar. Amigo, no debes sufrir por el tamaño de tu aparato. Soluciona tu problema poniéndote unos calzoncillos. No, doctor. Yo no le llamaba por eso. Mi verdadero problema es que... Eh... Tengo ladillas. Ah. Hay tratamiento para esos pequeños bichos tan molestos. No, el problema es que son proporcionales a altamente... ¡No! ¿Hola? ¿Sigue ahí? Coge el fusil. Tenemos que salvar a ese hombre. ¡No! 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 ¡No!